Hola buenas, mi nombre es Merejel Calao de Castro, voy a presentar el 23.3 de Strong Challenge, representando DC Boss, categoría avanzada. Voy a mostrar los parámetros, caja de 20 centímetros, 20 cuidadas, aunque tal que fuera 20 centímetros, un metro, si se vio el metro o lo mostramos de nuevo, 50 centímetros. Y la colchoneta cabe perfectamente, dime que un momentico, que te la voy a limpiar. Agarra ya. Agarra ya. Este es el recorrido de la, para que se vean 3 metros. 3 metros más allá, el 0. Para que vean que la sienta está bien, está concreta. Ok, 20 para acá. 20, ya te la monta. Por aquí. Ponle. Ok. 6. Ponle. 9. 10. Con cuerna. Para 35 libras. Ya. Todo ahí. Caja, con cajeta, con cuerna. El reloj. El reloj. El reloj. El reloj. Ok. El reloj. El reloj. Ya va, ya va, ya va. No la cojas todavía. El reloj. El reloj. Pero tú yo se vayas y deque. El reloj. Hoy si me dan los hombros. Dale. Ya va, ya me va. Yo te aviso, yo te aviso. 5. 4. 3. 2. 1. Cógela. No más Eso Amor Amor Que comience desde atrás Vete atrás Muy bien Muy bien Muy bien André Muy bien 1 minuto 55 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 15 16 17 18 19 20 19 21 20 20 20 20 20 20 22 23 24 25 26 20 27 muy bien 28 28 28 28 29 30 35 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 30 31 31 32 33 34 31 32 33 36 36 37 37 38 38 38 430 38 39 39 39 39 39 39 39 40 41 42 42 42 42 42 42 42 42 43 vamos vamos cuatro vamos uno dos tres una mas vamos una mas eso cuatro mas cuatro mas cuatro mas ya cuatro la cola lejos de esa pared vamos uno dos muy bien dos mas fuerza fuerza tres una mas tienes que forzar esta es la ultima corre esto es solamente uno solo uno no pasa nada abrele el tiempo seis minutos seis minutos vamos solo una tenemos suficiente tenemos suficiente muy bien vamos 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 muy bien uno dos tres cuatro cinco seis siete vamos a hacerlo un poquito dos nueve diez siete cuatro se puede una Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete En los primeros posiciones Nueve Tienes Nueve Tienes Tienes Veintiuno Trece Tienes 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 Cuatro ¿Cuáles del tiempo? Siete minutos cincuenta y cinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta Tienes 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 Veinticuatro Veinticinque Veinticinque Veintisa� Veinticuatro Veintisiete Veintitiocho Veinticinueve Veinticinueve 1, 2, vamos a copiar, 3, hay que ganar bien porque si lo vas a tomar, está en el alto. 4, vamos a celebrar, 5, 6, 2, 7, 8, 2 más, 7, 1 más, 2 más. Dale, dale, dale. Bien, no hay 25. Listo. Muy brillante.